Hey que tal querida gente amigable estamos con un nuevo video para el canal y estoy a punto de probar un arma que nunca 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 había usado nunca nunca de todo lo que llevo aquí de todo el tiempo que llevo en Zula nunca había usado la CX4 nunca nunca es la primera vez que la veo que veo lo que tengo porque ni siquiera sabía que tenía para esta arma no tengo nada puesto en ella porque como nunca la he usado nunca le he puesto nada nunca la he comprado ni nada de nada así que vamos a ver para empezar tengo aquí un sticker tengo por aquí pues no tengo la gran cosa la verdad tengo aquí un láser perfecto esto me va a servir bastante este una mira perfecto esto me gusta cuál es la mira que tiene por defecto no me gusta más la otra y tenemos skin uff esta se ve bonita esta me gusta me gusta bastante esta la furia se ve genial la verdad y bueno pues vamos a echar una partidilla vamos a ver qué pasa con esta arma porque he oído rumores de que es una smg muy muy mala así que bueno vamos a echar una vamos a echar una partidilla a ver qué sale estamos entrando al mapa estamos en favela en un deathmatch espero que no me destrocen porque en primera siento que estoy jugando muy muy mal y en segunda el arma no sé qué tan buena sea cuesta muy muy poco y es una smg entonces tal vez tal vez me destrocen porque este mapa es un poquito de largo alcance entonces si es una smg y le falla la precisión pues igual me destrozan a ver aquí la tenemos se ve muy bonita me gusta pero a ver una cosa es que se vea bonita y otra que meta tremendo que bien bien estamos siente en el mapa perfecto hay uno por ahí tiramos granadilla por ahí te la comes esa bien por acá uy por aquí oye pero a dónde vas qué diablos cuántas balas tiene 25 balas oye pero qué me estás contando cómo es posible que esta arma tenga 25 balas que se me va se me van muy muy rápido las balas cómo es posible no entiendo no entiendo tiene muy muy pocas balas no me gusta el hecho de que tenga tan poca munición porque a ver es una smg una smg dispara muy rápido la verdad si tú a una smg que es un arma que dispara muy rápido y que se gasta la munición vamos como si no hubiera un mañana le pones un cargador muy muy bajo con muy pocas balas es que al final terminas destrozado no no me jodas ahí está al final se me van muy rápido las balas muy 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 rápido no sé no me da ni tiempo de ver quién está aquí quién está acá y me quito uy y lo dicho es muy complicado la verdad uno pensaría ay 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 qué diablos pero qué haces bueno lo único que le noto de malo al arma de momento es la munición de ahí el más el daño creo que estoy un poquillo más es un poquillo más a ver estoy leyendo los comentarios señor elefante claro que estamos probando el arma la recarga es promedio no está mala recarga me gusta la precisión bueno es una smg tampoco no le podemos pedir que tenga una precisión de 100% cuando es una smg así que bueno la cosa la cosa la tiene bien lo único que no me gusta es el daño siento que mete muy poco daño pero pero en general está bien había escuchado cosas de que era un arma muy muy mala que no tenía nada de bueno pero me gusta me gusta tiene se descontrola un poco a larga distancia tal vez hay alguna que otra no me jodas por arriba y lo mismo a ver tal vez hay alguna que otra arma que sirva mejor que esta eso es clarón cualquier otra smg puede llegar a ser mejor que me estás diciendo si eso no lo he visto vamos que estoy jugando muy mal toma ahí recargamos venga por aquí recargamos oye pero que diablos que esta cosa se descontrola uy que me mata que me mata que me mata ay me mata por atrás otro que ni siquiera se había visto ni siquiera lo había visto a ese toma desde las alturas así como yo no te vi tu tampoco vas a ver uf como mete el cambio ahí esta pues bueno no me jodas oye pero tu porque vienes por mi no entiendo es que uf complicada la cosa eh aquí tenemos a uno venga salto tu no estas campeando compañero venga hay uno por ahí pues bueno si es complicado usarla a larga distancia no me esta haciendo tan útil como creí uy toma ahí ese de lejos eh toma bu 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 me acaba de callar la boca toma tu tambien te la vas a comer por ahi te tiramos uno a ti toma a otro por ahi bueno a ver me esta gustando eh estamos agarrando ahi una cadena una tremenda cadena nooo no me jodas lo tenia atrás con la escopeta que mala que mala que mala mia muy muy mala mia uf pues bueno el arma es muy promedio es muy muy promedio no no es como que sobresalga mucho pero tampoco no es mala es una opcion pues bueno es un arma normal no es ni buena ni mala lo unico malo aqui del arma es la municion no me gasto la municion vamos un cargador de 25 balas me lo gasto rapidisimo y no alcanzo a matar casi a nadie mato a uno de suerte y si me sobran balas bien ganancia toma hay uno por ahi ahí tiramos una por si viene alguno nos damos una vueltilla no viene ninguno bien ahi la precisión siento que se descontrola bastante sabes como que las cosas vean se descontrola bastante y es que uno dispara y vean como se mueve se mueve toda la mira no se porque tiembla tanto casi tiembla lo mismo que lo que tiembla una escopeta vamos y es que no le hago tambien lo malo es el daño tiene muy poco daño no me gusta no me gusta el daño tiene un daño un poquillo malo eh el daño esta un poquito malo pero bueno es lo que podemos esperar de un arma promedio uy ahi tenes recargado dame tiempo de recargar recarga recarga que tenemos uno aqui arriba venga uy y ahi me dan llevo 27 sobre 19 estamos sacando una buena partida bueno parece un arma que no conocía vamos a ver por aca no hay ninguno por aca nada venga nos vamos ay me has tirado una granada ahi eh pillo toma ahi nos agachamos que viene uno por aqui le hacemos todo el lio uy ay casi y es que a ver todos estan probando todos estan usando mejor dicho la uy esta arma que no me da tiempo de hablar vamonos nos vamos nos vamos oye pero tu porque no te mueres que me he gastado ya casi dos cargadores en ti no te mueres vamos no me jodas toma ahí esta ese cambio rapido a mi me ha salvado la vida pero que si no me destrozan uy toma otra perfectisima buena 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 vean es que vean como dispara se descontrola bastante vaya plomazo me lleve ahi eh vaya plom ese como lo he visto ahi ese como lo he visto ahi toma es el que le gusta dar plomazos pues voy en primero venga si eso es lo que queriamos eh probando un arma y saliendo en primer lugar es lo que queriamos hacer una buena partidilla algo ahi bueno y ahora estamos en segundo segundo lugar segundo lugar no me jodas que mala precisión muy muy mala la precisión es que ay muérete 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 buena nos damos un brinquillo por ahi acá rápida la cosa ah no lo he matado y ahi me da el otro me ha dado con la L11 pues bien es que es muy muy complicado y muy difícil matar con esta arma a un enemigo que lo tienes lejos si lo tienes de cerca mira si lo tienes de cerca pum pam y ya esta rápida la cosa pero vamos que si lo tienes de lejos ahi la presión falla bastante ojo ojo ahi esta no 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 me metan en tu pelea no me metan en tu pelea que yo no he sido que yo no he sido pues toma si quieres pelea pelea te voy a dar toma ahi ahi te ha gustado ahi te ha gustado ta 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 me me he echado a dos ahi ahi me pues vamos viendo que la cosa no es tan sencilla hey ese es mio toma dame tiempo recargo pum pam pum pam uff complicada la cosa muy muy complicado pero bueno hemos sacado una partilla buena y ya lo dicho el arma es muy promedio tiene un cargador muy muy pequeño para hacer una smg de larga distancia no sirve para nada es muy complicado dar con ella y bueno he hecho lo que he podido he tratado de sacar una buena partida ya por ahí hemos quedado 47 muertes bueno me he hecho 47 muertes y he muerto 28 veces así que creo que ha salido una buena partida y nada ya saben que si les gusto el video le pueden dar like, comentar, suscribirse les mando un fuerte abrazo y adiós